Bueno, preocupación por la ley y explicar por qué se ha creado este revuelo de una ley que no es nueva. Lo que se está haciendo es una reforma. La ley está vigente desde el 2006, pero hay toda una intencionalidad. Para mí tiene tres causas el escándalo. La primera, que la Comisión Permanente de las Familias, como yo la llamo, aun cuando todavía se llama de las familias, estuvo dos años y medio dirigida por la oposición y no logró incorporar ni siquiera una ley para su discusión, a pesar de que esta ley estaba trabajada. La veníamos trabajando, las miembras y miembros de la Comisión. Entonces, nosotros con un mes, la revolución con la Comisión en la mano, ya al mes, tiene listo el informe de la reforma para que entre a primera discusión. Esa es la primera causa. Esa sería la primera causa de esa polémica. De lo que ellos han creado, digamos, la mentira que han creado alrededor de la ley. Imagínate que a mí me han llamado de España para decirme, es verdad que en Venezuela van a prohibir los teteros, una cosa tan absurda que, verdaderamente, pero eso es lo que siempre ridiculizan al país. Ellos tienen esa costumbre. Ahora, diputada, ¿qué ocurre con el contenido de esa reforma? Fíjate, pero quiero decirte las tres causas. Una es esta, un interés mezquino de la oposición. Segundo, al hacer este escándalo, salen las madres a comprar teteros y a comprar fórmulas, porque ellos dicen que vamos a prohibir las fórmulas. Y entonces contribuyen al desabastecimiento. Y hay otra razón. Venezuela ha tenido un éxito sonado por haber logrado la superación de la desnutrición infantil. Es decir, la FAO la reconoce por los años que lleva la revolución, trabajando en función de la alimentación de niños, niñas y de la población en general. Entonces, ellos tratan de banalizar todo y de poner cortinas de humo. El contenido. El contenido es casi el mismo, mejorado en su redacción. Y sobre todo, la exposición sociopolítica de motivo, porque no lleva solamente el interés de mejorar la salud de la madre y del niño, porque la madre que ejerce el derecho de amamantar y el niño que también ejerce el suyo, están beneficiados de todas maneras en su salud. Incluso los niños evitan diarrea, logran tener casi una vacuna contra las enfermedades, porque la leche materna los protege. Bueno, muchísimas, inmunizados de muchísimas, de muchísimas cosas. Pero hay también un interés nacional, un interés particular de la madre y su hijo e hija, y un interés nacional. Cuando tú puedes amamantar a tus hijos y alimentarlos sin tener que recurrir a las fórmulas que crean las transnacionales, tú estás en un momento de soberanía, soberanía de la mujer, que no depende de nadie para amamantar a su hijo, y soberanía nacional. El equipo de toda Venezuela salió a las calles a consultarle a las venezolanas, a los venezolanos que opinan acerca de esta ley de promoción y protección para la lactancia materna. En líneas generales, ¿qué opinan acerca de la lactancia materna y de lo que se ha logrado en Revolución? Esto dijeron. Mi consejo como madre es que le recomiendo que para alimentar a su bebé lo mejor es la leche materna. Que alimenten a sus hijos con la lactancia materna, que previene todas las enfermedades y crecen sanos y saludables. A través de la lactancia es el único alimento que le garantiza una mejor y mejor nutrición a todos los niños para su crecimiento y su desarrollo integral. Es bueno que es muy importante para su desarrollo, para que crezcan bien, para que puedan jugar bien como otros niños se desarrollen para el estudio y todo. La leche materna, eso los alimenta muchísimo mejor que el tetero. Garantiza el desarrollo integral de nuestros niños y niños, decía una de las señoras encuestadas. Es decir, están claras las venezolanas acerca de la importancia de la lactancia materna y la conexión que debe existir y que debe mantenerse con el bebé desde el momento de su nacimiento. Así es. Y estas son convenciones internacionales, Organización Mundial de la Salud, que han promovido, no desde ahora, sino ya llevamos mucho tiempo en la promoción de la lactancia materna, desde que la Comisión de Familia, Mujer y Juventud del pasado periodo aprobó esta ley y además la promovió, estamos en un trabajo permanente de lograr que se acepte la superioridad de la lactancia materna a alimentar a los niños con fórmulas. ¿Por qué este esfuerzo? Porque se empeñaron las transnacionales durante años, yo fui víctima de eso. Yo salí de la maternidad con un pote de leche porque antes las transnacionales le llevaban a la maternidad, a las clínicas públicas y privadas, le llevaban a las madres la leche, la fórmula y nosotras llegamos a creer que esa leche era superior a la nuestra. Ahora, diputada, ¿cuál sería la orientación a esos centros de salud? Y acá voy a tomar una consulta o una opinión de alguien que nos escribió a través del Twitter, que dice, se deben cambiar las formas en los hospitales, alejan a la madre del infante, lo llevan al retene, es allí donde comienzan a consumir la fórmula. Es decir, ¿cuál sería la orientación desde esta ley con su reforma para estos centros de salud? Exacto. Fíjate, nosotros debemos entender que el avance de la ciencia va enseñando en cada momento las nuevas formas de alimentarse, de cuidarse. A mí, por ejemplo, mis niños me mandaban el pediatra a darle jugo de naranja a los 15 días de nacido. Ah, después se vio que eso no es posible, pero la gente que conservaba la costumbre seguía dándole a los niños y a las niñas jugo de naranja recién nacido. Asimismo es esto. A pesar de que se ha comprobado y que científicamente se desarrolla mejor, desarrolla mayor seguridad en el niño y en la niña, protege su salud, es un problema económico, ahorra porque esa leche te la da tu propio cuerpo, no tienes que invertir en fórmula. A pesar de todo eso, se sigue manteniendo el que tú pare y te separan del niño y le dan fórmula. Entonces, hay que evitarlo. ¿Cómo pensamos nosotros? Además de establecer en la ley y sanciones, sanciones que son de dinero, multa, una multa, para que estas cosas no se lleven a cabo, pero sobre todo la ley establece un tiempo de formación. Primero, exige que en las universidades haya 40 horas de formación a quienes se están preparando en las profesiones. Lo incluye la ley. 40 horas de formación de enfermeras, de médicos, que tienen una formación distinta, vamos, a través de la ley que la universidad tome en cuenta esto y prepare a los nuevos profesionales de la salud. Las sanciones, diputada, ¿a quiénes van orientadas? Es decir, ¿quiénes deben asumir o acarrean esas sanciones que estipule la ley? Bueno, estas mismas instituciones que no acaten. Por ejemplo, los médicos, que es uno de los escándalos que se ha hecho, lo que se pide es que sean también preparados, formados, en relación con la ley. Una de las tareas del Ministerio de la Salud, del Ministerio de la Alimentación, del Ministerio de Educación, todos los que tienen que ver y tienen responsabilidades, tienen que preparar a la gente, están obligadas, pero no obligadas, estás obligado como una declaración solamente, estás obligado y tienes sanciones con multas si no las cumple. Así de sencillo. Lo que tiene de novedoso la ley es, como decían las muchachas de Lactarte y otras organizaciones que están felices. Que entiendo, ¿hay cooperativas allí que han participado en esa discusión? No, eso es otra de las cosas importantes que le da seguridad a nuestro pueblo. Nosotros cuando la revolución tomó la comisión, inmediatamente la abrimos al colectivo y en la reunión semanal de la comisión y de esto participan las organizaciones de mujeres, las organizaciones que promueven la lactancia materna, instituciones como el Instituto Nacional de Nutrición, el IDENA, todos quienes tienen que ver con el tema. O sea, no es algo que nos hemos encerrado nosotros a discutir una reforma para hacerla a nuestra manera y sobre todo los organismos internacionales. UNICEF, no pueden acusar a UNICEF de chavista, ¿no? Bueno, aunque ellos dicen que nosotros compramos, ¿no? Que nosotros, bueno, ahí está UNICEF presente y hemos acordado además que para que no ocurra con esta reforma lo que ha ocurrido con la ley vigente, no es que no se ha aplicado, sino que no se ha aplicado suficientemente. ¿Por qué? Porque requiere un cambio cultural. Y que exista y se mantenga también esa contraloría de parte de las madres. Decía una de las integrantes de la cooperativa Colactarte que las industrias de fórmulas infantiles y también las médicas han violado descaradamente la ley de promoción de la lactancia materna vigente en el año 2007. Pero decía la diputada Dinora Figuera, en unas recientes declaraciones que ofrecía un medio privado, que el gobierno nacional estaba limitando las decisiones de las madres venezolanas al momento de alimentar a nuestros hijos. Bueno, es como todo. Fíjate, ellos ridiculizan todo lo que tenga que ver con la revolución al punto de que, bueno, han llevado, en vez de llevar las discusiones, los debates que se dan en Venezuela a la arena internacional, lo que llevan es el papel toalé, que le vamos a quitar los teteros a los niños. Bueno, toda esa cosa que, yo no sé, lo hacen intencionadamente porque es un desprecio de nosotros mismos, de nosotras mismas, de lo que somos como pueblo. Claro, la ley limita, claro que limita, no a las madres, a las madres le da todo el derecho. Incluso, fíjate, que no dice que es un derecho y es un deber, es un derecho de la madre, amamantar. Pero, ¿qué es lo que limita? Eso, que en las clínicas obligatoriamente le quiten. Pero, ¿cuántos años tenemos luchando por eso? Acaba de declarar la directora de la maternidad porque ella está dentro de esta lucha por el derecho de las madres a lactar y tienen allí bancos de leche y están trabajando fuertemente en función de eso. Pero, ¿hay que poner una sanción que no es sino una multa? Los van a poner presos, no, nadie va a poner presos, nadie, pero vas a pagar una multa porque no tienes por qué obligar desde que nace un niño a consumir fórmulas que no estén prescritas, que es la otra cosa. Una prescripción médica. Exacto, porque se sabe que hay niños y niñas que nacen en unas determinadas condiciones y tienen que darle una fórmula prescrita, pero eso no se puede hacer de manera alegre porque lo que es natural y bueno y va a garantizar la salud de la madre, de los hijos y de la patria que no tenga que depender de las transnacionales de las fórmulas lácteas es precisamente el ejercicio de la lactancia materna. Diputada, ¿está listo ese informe para ya ser discutido en plenaria de la Asamblea Nacional y si ya se tiene la fecha para esa discusión? Sí, tenemos listo el informe, incluso con las últimas observaciones porque, como te repito, eso ha sido una discusión abierta. De toda manera, ella al llevarse a primera discusión sale a consulta pública y todo el mundo que tenga qué decir y qué opinar y qué aportar en bien de la salud de las mujeres y de los niños y las niñas de Venezuela, podrá aportar a la ley. El interés de la oposición es que lo que ellos dirigían, que era esta comisión, no habían aportado ni una media ley y que nosotros en un mes que la asumió la revolución estamos sacando esta propuesta que va a discusión, es una ley que está aprobada, es un proyecto de reforma que entra a primera discusión. El camarada Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, que por supuesto nos da el visto bueno para llevar las leyes, dijo que vamos a discutirla prontamente. Diputada, quiero leer algunos mensajes que nos llegaron a través de la cuenta Twitter. Uno de ellos le envía salud al Estado de Yaracú y saludan que estén discutiendo este tema en la Asamblea Nacional, esta reforma a la ley de promoción y protección de la lactancia materna. Giovanni Mieri, escribí, dice, ¿qué nutrientes debería escuchar a nuestra querida camarada María León? Excelente su explicación, diputada, sobre la ley de lactancia materna. Brigitte Marin dice, amamantar al bebé es el mejor alimento que se le puede dar, le das amor y protección en las defensas biológicas. María Fernanda Hans dice, la lactancia materna no solo garantiza la salud del bebé, sino que también afianza ese vínculo madre-hijo. Y coloca una etiqueta que dice, niños más sanos y seguros. Jacqueline Calvetti dice, la lactancia materna inmuniza al bebé de enfermedades efectivas en la relación madre-hija e hijo emocionalmente para su desarrollo. Son algunos de los tantos mensajes que hemos recibido, buena parte de las madres venezolanas, pero también de los hombres venezolanos que están saludando esta discusión en la Asamblea Nacional, necesaria en este momento, las leyes adaptándose a la realidad del país. Así es. Tú promulgas una ley y con la mejor intención, pero después en la medida que se va aplicando la ley, necesariamente tienes que hacer correcciones. Así es como se está tratando de... Se ha introducido también una reforma para la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. También para esta ley y para muchas leyes que la práctica va indicando que es necesario reformar. Pero además es una oportunidad para promover nuevamente la ley. Y decían precisamente las compañeras de Lactarte, esas camaradas combativas que forman parte de la comisión, que ellas agradecen el escándalo que ellas agradecen el escándalo que se ha formado porque nunca la lactancia materna había ocupado tantos titulares como en este momento, siempre recordando a nuestro presidente que él decía que las cosas más formarlas. Así que este intento de sabotear la ley lo que ha hecho es beneficiar. Se ha convertido en una discusión que, bueno, yo digo, un éxito más del chavismo. Y ha obligado a los venezolanos y las venezolanas a informarse. Es decir, quien no tenga interés de conocer la ley promulgada en el año 2007, pues la ha buscado, la ha revisado para ver qué tan cierto es lo que se está diciendo en este momento. Hay un material, diputada, que nos habla de la importancia de la lactancia materna. Quiero que lo revisemos juntas para que nos dé un mensaje final. La leche materna es el único alimento que satisface todas las necesidades nutricionales y emocionales del bebé hasta los cuatro o seis meses de edad. Es el alimento perfecto. Proporciona todos los nutrientes que el niño necesita y en las proporciones exactas, lo que evita la sobrealimentación, reduciendo el riesgo de padecer obesidad en la edad adulta. Los chicos amamentados tienen un sistema inmunológico más fuerte. Se sabe que la leche materna protege al recién nacido frente a las numerosas infecciones, sobre todo gastrointestinales. Está demostrado también que los bebés alimentados en forma natural son menos propensos a contraer otitis y otras enfermedades más serias, como la neumonía y la meningitis. Para la madre, la lactancia natural es también lo ideal. No hay mejor comienzo que una lactancia temprana, de ser posible en la primera media hora de vida del niño, para unir y reconfortar a ambos tras el estrés del parto. Al mismo tiempo, la succión del recién nacido libera hormonas, que facilitan la expulsión de la placenta y la contracción del útero, con lo que disminuye el riesgo de hemorragias. Pero lo más llamativo de sus ventajas son las investigaciones que demuestran que el riesgo de sufrir cáncer de mama antes de la menopausia se reduce a la mitad. Amamantar protege también contra el cáncer de ovario. Otro beneficio que produce es la pérdida de peso. Las madres que amamantan suelen adelgazar más fácilmente. Asimismo, cuando el bebé mama, el cuerpo de la madre segrega hormonas que desempeñan un papel importante en el vínculo madre-hijo. La oxitocina controla la bajada de la leche y se asocia con sentimientos de ternura y cariño. La prolactina es la responsable de la producción de leche y produce una sensación de calma. Dar de mamar es el mejor comienzo para una equilibrada y feliz relación entre madre e hijo. Hermosas imágenes, un beneficio mutuo, diputada, tanto para la madre como para el bebé. Yo quiero mostrar rápidamente ya para el mensaje, antes de su mensaje final, algunos titulares, lo que dice usted, nunca se pensó que iba a ser tan titulado este tema. Dice, diputados oficialistas declaran la guerra al tetero, ya aclarado por la diputada María León. Por acá otro titular dice, reforma de ley regula uso de fórmulas, pero no las prohíbe. Esto con respecto a esa reforma, ese informe que prepara la Asamblea Nacional, fórmulas para bebés necesitarán prescripción. Estos han sido algunos de los titulares reseñados en medios nacionales, no solo a través de medios impresos, también a través de Internet. Con respecto a este informe, ya listo para próximamente ser discutido en plenaria. Y le dejo el mensaje final a la diputada. Bien, nuestro Ministerio de Salud viene trabajando en relación con la manera como se adquieren los productos farmacéuticos. Pero tú no tienes por qué adquirir lo que no necesita. No te pueden promover, y esto lo prevé la ley, una fórmula, si no la necesita. Si la necesita, puede hacerlo, pero si no, ¿por qué tienes que gastar el dinero en ello? El tetero, que cómo vamos a estar nosotras en contra del tetero. Sencillamente decimos que es mejor la teta que el tetero. Eso es lo que decimos. Diputada, y para despedir, yo lo voy a dejar con este mensaje para que también sea discutido en esta subcomisión en la Asamblea Nacional. Dice una de las tuiteras, también televidente, dice también es bueno revisar el tema del parto. En Venezuela lo natural es la cesárea, en una clínica privada. Nadie puede parir un tema, que lo dejamos a revisión de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional. Agradecemos a la diputada María León por compartir con nosotros el día de hoy. Mucho cariño para usted a través de las redes sociales. Qué bonito es percibir eso. Muchas gracias. Gracias, gracias al pueblo por tanto amor. Una pausa, al regreso Barri Cartagena. Información deportiva, hoy desde el municipio de Latillo, en el estado Miranda. Tenemos instrumentos jurídicos que le abren las compuertas a nuestras mujeres para poder disfrutar de la lactancia. Para nosotros la lactancia no es una obligación a nuestras mujeres y no tiene por qué ser una obligación a nuestras mujeres, sino que tiene que ser un disfrute y un derecho de nuestras mujeres, porque así lo sentimos. En ese sentido, nosotros más bien lo que estamos proponiendo, conjuntamente con nuestras diputadas, es establecer una comisión que garantice la ejecución y puesta en marcha de estos instrumentos que ya existen. Por ejemplo, nuestra Ley Orgánica del Trabajo establece la necesidad de instaurar centros para la lactancia materna en cada uno de los lugares de trabajo o colocar centros de educación inicial para nuestros niños de 3 a 6 años en los lugares de trabajo. O, por ejemplo, que se garantice que nuestras mujeres puedan tener entre media hora, dos turnos de media hora o dos turnos de una hora y media diaria para poder amamantar a sus hijos cuando están en edad de lactancia. Así que para nosotros, para aclarar el término... En el canal de todos los venezolanos.